Buenos días, antes de que nada, le agradezco que me permita dialogar con la sociedad catamarquena. Lo que yo quiero manifestar es que seguimos medio parados todavía, no vemos, avizoramos nada en cuanto al tema justicia. Y un ejemplo clásico es que volvió en Santa María el fiscal González a pesar de las grandes protestas que hizo el pueblo santamariano. Con esto quiere decir que el pueblo santamariano, entre comillas lo digo, es mentiroso, no tenía razón. Entonces ahí se ven los avansagamientos que tiene el Poder Judicial y hace lo que le plazca con la ciudadanía catamarquena. Y siempre nosotros lo veníamos pregonando desde hace cuántos, nueve años, y con sorpresa, a pesar de que es grata la sorpresa, de que nos diga el presidente del colegio de abogados ahora de que no hay justicia en Catamarca. Entonces me sorprende, pero gratamente. Bueno, porque después también nos sorprendió que estaban en una lista de posibles candidatos a ocupar una banca. Bueno, pero dentro de todo está bien. Pero lo que queremos es decir que así como organismo del colegio de abogados tiene que ser otro. Nosotros necesitamos respaldo de organismos que estén trabajando en poder mejorar la justicia. El ciudadano estamos viendo que somos, digamos, pisoteados por una mala administración por parte de los funcionarios judiciales. Y un ejemplo que se le estaba dando, que hay un condenado que tiene que cumplir la condena en suspenso, se lo sorprendió, borracho, manejando, y cuando yo personalmente fui a denunciarlo, me dijeron que no es un delito. Entonces me sorprendió, no sé qué es, y me dijeron que había que abrirle una causa nueva e iniciar un juicio nuevo. Y volver a aguantar, si la muerte que produjo este ciudadano le ha pedido Benavides, es que lo digo con claridad, fue hace como cinco años, y el año pasado recibió su sentencia. Así que para un nuevo juicio tenemos que esperar cinco años más. Así trabaja la justicia en Catamarca. Entonces sí, esto es lo que debemos revertir. Y que también es responsabilidad de los legisladores, que hay que sentarse, tienen que escucharla la gente. No, Fabiaca, quizás sea un interlocutor, Fabiaca. Pero no podemos ser, desde hace treinta años que no se modificó el Código de Procedimientos Penales de la provincia, en donde hay artículos que sí o sí tienen que modificarse para darle una seguridad al ciudadano. Y bueno, nosotros fuimos dos o tres veces llamados, después nos palmearon y nunca más. Entonces, ¿para qué nos hacen elaborar proyectos, presentarlos, y que luego quedan cajoneados y para nada? Yo creo que acá hay que, digamos, el ciudadano también tiene que hacerse escuchar, porque ellos son los que votan y ponen sus representantes. Y ellos tienen la responsabilidad de cuidarlo al ciudadano. Pero también, a su vez, el ciudadano tiene que saber respetar las leyes, porque hay gente que no lo hace en materia vial, y bueno, después toda la culpa le quieren echar a ciertos funcionarios, y no es así. Yo creo que acá todo en una mesa consensual tenemos que hacer. Y que por Dios y la Virgen, el Consejo de Seguridad Vial, empiece a trabajar como tiene que ser. Doctor, hoy llega la Madre del Dolor a la provincia, mañana va a ser una conferencia, ¿va a haber una reunión con Fabriaca? Sí, posiblemente esta tarde nos reunamos con la Presidenta de la Madre del Dolor, a través de la Delegación Ante Impunidad, que ayer estuve conversando con Laura Romero, y para hacer todo este planteamiento. Si ella viene a apoyarnos, y que ese apoyo se va a hacer realidad a nivel nacional, bienvenido. Pero si no es así, seguiremos luchando acá, pero si viene, tiene que venir con cosas precisas, y es un apoyo que necesitamos. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias.